Esta es la historia de Aniceto Mora, el regalado. Nació dentro de una familia arrasada por la miseria y el resentimiento. A cada vuelta de página, somos testigos de la caída de un personaje, cuyo destino está marcado por la fatalidad. Un huracán arrasa y deja a su paso tragedia y desolación. Esa noche emerge en los miedos, rencores y las heridas que jamás cicatrizaron. Huracán es una novela magistral frente a la cual ningún lector quedará indiferente, que consagra a Sofía Segovia como una de las voces más originales y potentes de su generación. Huracán. Gracias. Gracias.